El pasado sábado, el flagelo del secuestro una vez más puso fin a la tranquilidad de una familia en Ocaña. Hombres armados interceptaron al joven comerciante Elkin Noriel Sánchez Flores, quien se dirigía en su vehículo desde su vivienda hasta su local ubicado en el mercado público, y lo llevaron con rumbo desconocido. Sus familiares, quienes se encuentran angustiados y desconcertados por esta situación, hacen un llamado a los captores a respetar la vida de Elkin, quien desde muy joven se ha caracterizado por ser emprendedor. Su padre Noriel Sánchez desea tener información de su hijo. Somos personas trabajadoras. Elkin desde los 16 años está trabajando en el mercado en un pequeño local, dependiendo los huevos para parte del Catatumbo y la región. Somos muy pequeños. Yo necesito que me den una noticia de él, porque ustedes también son padres, las personas que lo tienen. Necesito que me llamen o hagan lo que tengan que hacer. Por su parte, la Policía Nacional señala que en el momento la información que han recopilado es que Elkin Sánchez fue conducido por la vía hacia el corregimiento de Aguas Claras y que con base en ella se adelantan las investigaciones para lograr dar con su paradero. Lo aborda subiéndolo al interior de la misma y tomando vías hacia Aguas Claras. En el momento son dos las personas del municipio de Ocaña quienes permanecen en cautiverio. Las autoridades señalan que presuntamente los autores de estos hechos serían estructuras al margen de la ley. Sin embargo, las investigaciones continúan para lograr esclarecer estos hechos y regresar sanos y salvos a ambos comerciantes al seno de su hogar.